Voy a cantar un corrido, de dos plebes atrevidos Pasaron los invitaron, a hacer esto con la banda del recodo Bienvenidos a tu canal, aquí estamos acompañando con mi compadre Miguelito Vamos a echarles el tutorial de la canción que sea Dichosa Entonces está en el tono de si bemol, pero se lo vamos a echar en el tono del A para que no nos quede tan alta Está facilito, chequen las pisadas Es un bolero de antaño de los Cato de Linares y luego grabó Miguel y Miguel Me lo están pidiendo mucho, ahí les va, es en el tono del A, afinación 440 para que se pongan truchos plebes ¡Vámonos! ¡Ay que chica! ¡Está facilísimo! ¡Está para comerse! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Para mi compadre Armando González de Monterrey Para Marcos Morales Maldonado de Guatemala También para mi compadre Armando Alemán de Monclova Coahuila Para mi compadre José Leyva de Santiago Papasquiaro Durango Y para mi compadre Oscar Durán de Chihuahua Póngale... Póngale tiempo a la canción Échenle tiempo, échenle tiempo Para que se sorprendan bien los tutoriales plebes Están muy flojos los tutoriales Tienen poquitas vistas, no sé por qué Tengo en mi mayoría en el canal Hay muchos músicos Se me hace raro que los otros videos tengan más vistas que los tutoriales Pero plebes Los que miran el tutorial Suscríbanse, activan la campanita Y denle like plebes Vámonos Ahí les voy el rejito Para que lo vean, lo voy a hacer lentos Miren, empiezan en el A Ahí está plebes, está para comerse No se necesitan explicaciones en él Ahora les voy a explicar la armonía Mi compadre Miguelito va a explicar la armonía Para que vean que está facilísimo Ahí les va Sale 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 Ay Ay, está plebes facilito, facilito Ay, hombre, que chinga Está para comerse, está para comerse Si facilito no hay, no hay, pierde Y es un bolerito Ya está la canción completa Ya está la canción completa Hay unos videos atrás Para que le chequen la letra Y chequen como va el ritmo Pero lo que pasa es que mi compadre Miguel Aquí no tocó en el tono de Re Nosotros estamos tocando en el tono del A Porque está en si bemol Entonces les voy a cambiar el tono para que no les quede tanto Pues ánimo Les voy a cambiar más saludos Para mi compadre Carlos Ramírez De Tepoztlán, Estado de México También para mi compadre Víctor Martínez de Honduras Y para mi compadre Francisco Ballesteros de Ensenada Ánimo ¡Ah, baby! Los Migueles, los Migueles, los Migueles Voy a cantar un corrido De dos plebes atrevidos Pasaron, los invitaron Con la banda del recono